Yo me quiero secarse el pelo, me voy a secar por que pasa todo esto, Alan quería tener, quería secarse el pelo Mira, como si me agarra, como si fuera niña, verdad, tiene dosas de niña Pues mira, pues no mames, no, fíjese, como si le pones Siempre se lo seca por que le hace como si fuera, no, he visto muchos comerciales Nada que ver que tú no sepas, se tiene que mover Yo quiero, yo quiero andar saliendo Son cosas que una niña siempre debe de saber Baila Carlos, baila Baila lo que sea Ya no se grabe, no se grabe a alguien No se que esté haciendo Así debe de quedar un pelo seco Wow Nada que ver seco, está todo mojado todavía Bueno, pues si me tomo Trabajo Nuestro trabajo es con micrófono, en necronogía, en álbum, con mi alquilato Ya me gustó La puedes poner más caliente si quieres Miren los hermanos de Carlos En él si quedó estragos, quedó verdes También las tuyas Pero el que yo tenía amor Oye, si me hace que ya le voy a hablar a la placa Muchas gracias Gracias